Amigos, estamos en el atrio del templo de San Miguel de Coyotlán, aquí en San Miguel de Coyotlán, Jalisco, en un municipio de Tlajomolco. Bonito lugar, bonito jardín. Bonito, bonito templo, aquí en el atrio del templo de San Miguel. Vamos a ver el patio, un patio muy bonito, el templo de San Miguel. Miren, muy bonito el patio. Muy bonito el templo. Bueno, recuerden amigos, suscríbanse de like y la vida nos retoña. Hasta luego, bye.